Como todos los viernes, el comentario de Ricardo Herrera Solís, el Aynanita, adelante Richard. Qué bueno que el Instituto Nacional Electoral no se dejó dominar precisamente por Palacio Nacional. ¿Por qué razón? Porque le negó la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Ahora bien, esta va a pasar a lo que se refiere al Tribunal Electoral. Ahí pueden devolverle esa gubernatura a este troglodita político. Pero esperemos que pueda cumplir, en este caso, la autonomía que dice tener dicho tribunal. Y que de una u otra forma no lleguen políticos imberbes, políticos que no sirven absolutamente para nada, a gobernar precisamente a nuestra población. Algo que debemos mencionar básicamente es que, desafortunadamente, las cosas en el gobierno federal no se están haciendo muy bien. Hay cosas en las cuales mucha gente no está de acuerdo. Una de las cuales, ¿cuál es? ¿Qué podría ser? Es importante mencionar. ¿Por qué razón quieren las autoridades autorizar una ley en la cual necesita usted dar a las empresas celulares todos sus datos, todo lo que se refiere a su FAS, su huella, hasta su DNA? ¿Para qué lo quieren? No saben ustedes que la delincuencia organizada luego, luego lo captaría, lo vendería a las empresas, etc. Sería usted objeto de una extorsión constantemente. Y lo peor de todo es que, si cometen algún delito con su teléfono, usted tendría que responder. Eso es lo peor que se puede suceder. Así es que, esperemos que den marcha atrás a esa ley en la cual den esos datos para las empresas de índole celular. También debemos de reconocer, ya la 60 legislatura local del Estado de México aprobó en comisiones, vaya, después de casi 20 años que se ha estado promoviendo la ley de protección al periodista mexiquense. Qué bueno que ya las comisiones de esta legislatura cumplieron con su palabra. En este caso, Azucena Cisneros subió esa decisión, leyó la ley, la aprobaron las comisiones. Ahora resulta que en unos días más pueda subir al pleno y esta quede completamente aprobada. Aprovecho, precisamente, como un homenaje para todos nuestros compañeros periodistas que querían esa ley. Qué bueno, y esto es algo significativo e importante. Y hablando de lo que está haciendo el gobierno del Estado de México, están vacunando en todos los municipios a las personas mayores de 60 años. Ahí es algo significativo e importante. Qué bueno que lo están haciendo. Y de los municipios, pues los presidentes municipales siguen renunciando a aquellos que se quieren reelegir. Está el caso de Tlanepantla, de Atzapan, Zaragoza, de Naucalpan, de Catepec, de Huizquilucan. Aquí, Enrique Vargas del Villar, que es el presidente de la comisión del Partido Acción Nacional, considera que se van a ganar 25 de las 41 legislaturas locales y de las presidencias municipales van a obtener una buena mayoría. Esos son los deseos. Ahora falta realmente que se apliquen en lo que se refiere a sus campañas políticas. Y créanme usted que las campañas han sido un completo desastre. Pero bueno, ahí se lo dejamos a su elección. Y recuerda usted, lo escuchó con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, el AINANITA. Continuamos contigo, Carlos. AINANITA.